Amén En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte De una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Cristo vino A dar vida Cristo vino A dar luz Y hoy Puede llenar tu alma De alegría Porque Él es Jesús Me acerqué a tu puerta Fueron Muchas veces A charlar contigo Pero nunca Estás Y aunque entre nosotros No puedes mentirme No puedes mentirme Me diste la espalda Rehusaste hablar Pero no quisiera Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo Que este mundo Te está haciendo mal Te está haciendo mal Que a cada momento Se hace más pesado Dejeme ayudarte Dejeme ayudarte Ya no dudes Te está haciendo mal Te está haciendo mal Te está haciendo mal Porque Él es Jesús Porque Él es Jesús Te está haciendo mal Te está haciendo mal Ya no dudes